Inotega al día, rec de comunicadores de Inotega y Zona Joven TV Presenta Sandino De Yucapuca partió el general Lo acompañaba a su estado mayor Se vio obligado por el frío intenso A dirigirse a San Rafael Llegó a la casa de Blanca Arauz Telegrafista del pueblo aquel La película de Miguel y Tim Y el mismo día de su cumpleaños Justo el 18 del mes de mayo Este domingo 8 de febrero Kiosco del Parque Central Y allá va el general Con su batallión Rojo y negro pañuelo Lleven el cuello rumbo al Chipotón Y allá va el general Bajando este lín Patria val Repite el lo campesino del hui hui lín Y allá va el general Con su decisión Con los hombres valientes Limpiar Nicaragua Del invasor Y allá está el género